Pero mientras abría el surco Soñaba con hijos junto a su María Creciendo en el campo María también soñaba Pero con las luces que alguien le había dicho Brillaban bonito en el otro lado María se fue una tarde Y Pedro se quedó llorando Y fue por amor a María que intentó llegarle por el río Bravo La migra que no perdona le echó mano a Pedro Y le puso el sello Indocumentado En una cárcel de Laredo Solo como un perro Dicen que está Pedro Hace casi un año Y sigue pensando en María María que está en lo olvidado Gira el mundo y sigue Pedro Soñando con hijos Creciendo en el campo Por eso mi Dios te pido Tú que fuiste indocumentado Ilumina los corazones del hombre que mata Y va a venir al otro lado Mi culpa ha tenido Pedro De querer tanto a su María El amor no se encarcela Dios indocumento Siempre ha sido un raro Indocumentado Indocumentado No llores que nadie te escucha Si el hombre se aleja Dios está a tu lado Indocumentado Indocumentado No llores que nadie te escucha Si el hombre se aleja Dios está a tu lado María se fue una tarde Y Pedro se quedó llorando Y fue por amor a María Que intentó llegarle por el río Bravo Por eso mi Dios te pido Tú que fuiste indocumentado Ilumina los corazones del hombre que mata Y va a venir al otro lado Mi culpa ha tenido Pedro De querer tanto a su María El amor no se encarcela Dios indocumento Siempre ha sido un raro Indocumentado Indocumentado No llores que nadie te escucha Si el hombre se aleja Dios está a tu lado Indocumentado 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 No llores que nadie te escucha Si el hombre se aleja Dios está a tu lado Yo le doy un 10 Le doy un 10 estrellas Oye Yo le doy un 11 ¿Cuánto tú le das? Un 12 Ya yo sé dónde viene el apellido de ella Navidad Si las navidades Todo es alegría Fiestas Decoración Todo es bonito Qué bonita de verdad Estoy enamorado Y tú ¿Cómo que te pareció? No sé Excelente Es guapísima Y está muy bonita la música Bueno Aquí está Bienvenido What?